Esto es así, vos sabés que esa ley que se votó el 7 de enero del 88 y tuvo vigencia como un régimen transitorio a partir del 1 de enero establece un esquema de distribución primaria donde va un porcentaje para la nación, otra para las provincias un porcentaje para reforzar debilidad de cuatro provincias argentinas y un porcentaje para ATN y en su distribución secundaria establece, como vos decís, los índices de participación a cada una de las provincias y Chaco ha obtenido una participación importante Bueno, esa ley se aprobó como un régimen transitorio Claro ¿Qué significa eso? Que en un tiempo prudencial se iba a rediscutir una nueva ley de coparticipación federal después viendo la reforma de 1994 que le establece plazo que en el año 1996 estaría discutida una nueva ley de distribución de recursos por eso muchos de los expositores dijeron ayer inclusive que se podría plantear una cuestión de inconstitucionalidad por la vigencia por lo que de alguna manera no se hizo una nueva ley pero yo lo planteo desde el punto de vista práctico porque si bien al comienzo, en esta ley que se aprobó en el gobierno de López Ricardo Alfonsín el 54% de los recursos nacionales tributarios y fiscales iban a las provincias hoy en la práctica, después de las deformaciones, de haber creado impuestos que no son coparticipables, impuestos con afectación específica a través de pactos fiscales las provincias argentinas y en particular nuestra provincia según el mes recibe entre el 28 y el 30% del total de recursos de ingresos fiscales que tiene la Argentina por lo tanto está absolutamente dispersionado y esto se compensó en alguna gestión compartida del presupuesto nacional que hoy nos están recibiendo entonces todo este contexto hace como imprescindible si queremos un país de iguales si queremos de alguna manera cumplir con lo que dice la constitución un desarrollo sustentable, políticas diferenciales es imprescindible discutir una nueva ley de coparticipación y esto es lo que de alguna manera nosotros pusimos ayer junto a la Comisión del Presupuesto y Hacienda y a cuatro especialistas, los mejores de la Argentina desde el punto de vista constitucional como un tema de debate, como un camino necesario para discutir las políticas de fondo en la Argentina Claro, y además usted toma el hecho de la firma del Pacto de Mayo ¿no? ¿Dónde está también este tema? Bueno, yo fui especialmente invitado por el Presidente de la Nación los gobernadores y el Presidente firmaron el Pacto de Mayo y en el punto sexto de esos 10 puntos estratégicos para la Argentina está discutir una nueva ley de coparticipación así que la verdad es que yo creo que es un tema central si nosotros queremos tener igualdad de oportunidades si queremos tener políticas diferenciales porque mirá, si vos mirás de 1988 hacia acá lo concreto es que la región del NEA no tiene gas natural no tenemos agua potable en el interior tenemos altos índices de pobreza la hidrovía Paraná-Paraguay no funciona lo que tiene que ver con las cuestiones de infraestructura estamos con pérdida de competitividad con otras regiones así que yo creo que más allá de las cuestiones se hace imprescindible empezar a discutir los argentinos en su conjunto y obviamente es el Senado el que tiene la obligación de hacerlo según la norma constitucional y entonces nosotros queremos empezar a debatir esta cuestión para tener una Argentina más equilibrada y obviamente tener igualdad de oportunidades este es el centro del debate y tiene que ver con todas estas cosas y ver si tenemos esta oportunidad porque yo siempre digo que las crisis son una oportunidad para discutir cuestiones que hace muchos años la Argentina no discute Víctor Zimmerman ¿qué ICO encontró en otros bloques? me imagino que usted antes de plantear un tema de tamaña envergadura habrá tratado de consensuar primero, ¿no? bueno, mirá, la verdad es que estamos gratamente sorprendidos porque no solo que participaron todos los senadores de la Comisión de Coparticipación que además ayer se terminó de integrar con toda la gente que no había integrado estoy hablando de UP integraron todos para la Comisión estuvieron todos los integrantes de la Comisión de Presupuestos de Hacienda y hubieron muchos senadores en un momento que no pertenecían a ninguna de las comisiones diputados nacionales invitados especiales funcionarios realmente en la sala del Salón Azul que vos conocés que es realmente muy importante y que hay lugar para mucha gente estuvo totalmente colmada así que creo que ha generado una gran expectativa porque es poder discutir realmente las cuestiones de fondo en la Argentina para ver si somos capaces de generar un camino de transformación y de igualdad de oportunidades así que estamos satisfechos es el comienzo hay que tratar de encontrar una ley marco una ley de acuerdo entre el Poder Ejecutivo Nacional y los gobernadores y después obviamente poder llevar adelante lo que establece claramente nuestra Constitución para una ley de esta característica yo pensaba cuando vi esta esta información de donde se parte porque si uno se pone a pensar bien el Chaco hoy está con un índice importante y mucho más beneficioso que otras provincias más grandes de la República Argentina y de mayor envergadura productiva y este ¿cómo se hace para que ese índice permanezca y tratar de mejorarlo? Bueno primero y principal que el problema no es el índice segundo que no hay una discusión de índice sino de la base tributaria que se va a distribuir la distribución primaria claro porque la ley dice el 54% para las provincias pero en la práctica porque hay mucho impuesto no coparticipable y mucho impuesto con afectación específica en el mes de agosto el Chaco recibió solo el 28% del total de los impuestos nacionales no se cubre ni el piso del 34% que establece la Constitución como un piso mínimo y la otra cosa que quiero decir la cláusula sexta de disposiciones generales de la Constitución Nacional la cláusula transitoria dice que ninguna provincia va a discutir o va a aceptar una discusión de esta característica si se tiene que sacar recursos y a partir de lo que tienen cada una de las provincias se rediscute una nueva asignación de recursos y entonces está claro que este 54% de la distribución primaria no está cumpliendo el objetivo más allá de los datos objetivos porque si uno mira del 1988 para acá en distintas gestiones en algún momento se trató de compensar a través del presupuesto nacional en otro momento a través de pactos fiscales con creación de impuestos no coparticipables y con excepciones impositivas y de afectación específica ahora con esta nueva gestión las transferencias discrecionales que dice el presidente no se manda para educación para transporte para el campo para la obra pública para las cajas provinciales se utiliza siempre un instrumento que no nos permite una planificación concreta de un país desarrollado que queremos tener igualdad de oportunidades las regiones del centro con las regiones del norte y las regiones del sur este es el debate de fondo claro no es el índice porque ningún gobernador se va a sentar a rediscutir una posibilidad si se le va a quitar recursos y además la garantía está en la clase de la sexta te repito de la constitución nacional bien sino cómo hacemos para una reparación un poco lo que planteaban los diez gobernadores en la gestión anterior y que siguen planteando los diez gobernadores del norte del NEA y del NOA y lo que de alguna manera se planteó con el tema de tarifas diferencial de políticas compensatorias yo creo que la discusión real de fondo para saber qué país queremos hacia adelante está en la redistribución de recursos en la coparticipación federal y creo que este es el momento de empezar a discutir no será fácil pero me parece que tenemos que generar un camino para estar toda la altura de las circunstancias para ver si podemos soñar con un nuevo país con igualdad de oportunidades más allá de donde te toque nacer y vivir claro Víctor aprovecho la oportunidad de entrevistarlo para preguntarle qué va a pasar con el financiamiento educativo de las universidades bueno nosotros tenemos definido el acompañamiento a continuación de la reunión de ayer que fue muy interesante tuvimos la reunión de educación y presupuesto y hacienda y dictamen nosotros vamos a acompañar la media sanción creemos que desde el marco de las políticas públicas es un tema central la educación y la universidad pública tiene que tener el financiamiento que necesite acá simplemente se está pidiendo una actualización del gasto de funcionamiento en base a la inflación y la posibilidad de que el salario de los docentes y no docentes también acompañen esa pérdida que han tenido ante la tremenda inflación de los últimos tiempos y entonces obviamente nosotros desde nuestro bloque yo en particular obviamente voy a acompañar yo soy producto de la universidad pública me parece que este es uno de los temas prioritarios en la Argentina así que bueno se ha decidido la labor que la semana que viene estaríamos sesionando este tema en particular yo voy a votar positivamente el proyecto de media sanción ah bien bien este por último y agradeciéndole esta posibilidad de entrevistarlo le consulto ¿cómo ve la situación nacional este Víctor? bueno con cuestiones muy complejas digamos con poca claridad porque si bien el tema de equilibrar las cuentas públicas me parece que es un gran mérito pero solo con el ajuste no alcanza hay que recrear también la posibilidad de la productividad la generación de empleo la confianza y bueno yo creo que de esto se trata fundamentalmente y el gobierno nacional dice permanentemente que tiene superávit pero la verdad es que no tenemos un sendero porque no tenemos un presupuesto nacional de este año que nos digan bueno ¿cómo se va a gastar ese superávit? y entonces yo a partir de ahí quiero discutir prioridades y la prioridad para mí es jubilado la prioridad para mí es jubilado de mi provincia y las cajas provinciales el déficit que tienen las cajas provinciales que el gobierno nacional me ha reconocido públicamente en el caso del INSEP que solo en el 2024 nos deben más de 25 mil millones el tema de las universidades es un tema para mí también prioritario así que bueno lo vemos en ese escenario ojalá que podamos tener mayor claridad estamos esperando ansioso la presentación del presupuesto para el año que viene y ahí veremos finalmente cuál es el programa de gobierno que se pretende implantar con esta gestión para el año que viene claro si ya la semana que viene fin de semana que viene ya ingresa el presupuesto el proyecto de presupuesto ya es el proyecto 2025 2025 y ahí ya se va a tener y ahí se va a tener una idea de para dónde van a ir estos recursos la semana pasada me decía la presidente del INSEP que estaban haciendo por primera vez en muchos años una auditoría al ANSES aquí en la ciudad de resistencia y que la iban a terminar seguramente en esta semana en los primeros días de esta semana para ver de dónde parten y que todo ese dinero que no mandó Nación pueda ser recibido por la provincia ¿no? Así yo estoy a favor de eso de la transparencia de que se hagan los controles como corresponden se hicieron auditorías en 2017 y 2018 ya se ha terminado y tengo entendido que pudieron recabar toda la información con mucho éxito bueno espero que también se controlen las cuestiones hacia adelante y se empiece a cumplir la norma del pacto fiscal que es financiar el déficit de las cajas que no mandaron a la nación y en el caso de Chaco que es lo que discutimos cuando el tema de la ley previsional el equipo económico también la comisión de presupuesto y de trabajo y previsión social me reconoció que en el 2024 nos estarían debiendo 25 mil millones y que querían hacer primero la auditoría para poder certificar de que este número sea el real bueno celebro eso espero que se aceleren los tiempos porque nosotros necesitamos esos fondos los jubilados chaqueños también necesitan ser mejor atendidos y esta es una cuestión de recursos así que bueno esperemos que finalmente estas cosas empiecen a resolver lo antes posible Víctor Zimmerman le agradezco como siempre su disponibilidad para con nosotros un gusto saludarlo que tenga usted muy buenas noches es un gusto para mí gran abrazo que estén bien que estén que estén